Mi nombre es Mel Núñez y estoy haciendo este video para el concurso que tiene en la Junta del Distrito Municipal de La Victoria. Quiero hacer esta canción que se llama Soy Dominicano, de mi padre Ramo y Núñez. Soy Dominicano y de eso me siento orgulloso, porque aquí nos ayudamos unos y otros con amor y gran gozo. En mi país, vivimos con optimismo, esperanza y fe. Y las enfermedades, terremotos y huracanes no nos podrán vencer. Y las enfermedades, terremotos y huracanes no nos podrán vencer. Soy de opinión, que mientras crece el peligro, unir no es lo mejor. Para así enfrentar los males y las turbulencias que atacan nuestra nación. Para así enfrentar los males y la turbulencia que atacan nuestra nación. Unamosnos, vivamos felices, unidos podemos ayudar al que necesite de ti, al que necesite de mí. Llevaremos el país a prosperar. Unamosnos, vivamos felices, unidos podemos ayudar al que necesite de ti, al que necesite de mí. Llevaremos el país a prosperar.